Mañana, 11 de junio, es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Por ese motivo, hoy dedicamos Ciencia en Casa a este tumor, el más frecuente en hombres. El doctor Arcais Carracedo, uno de los investigadores que trabaja en cáncer de próstata con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer, nos explica los nuevos retos de la investigación de este tumor en el siguiente vídeo. El cáncer de próstata ilustra de una manera fantástica la importancia de la investigación básica y traslacional para mejorar la gestión de una enfermedad como es el cáncer. Hoy en día, y con el avance en la investigación de las últimas décadas, podemos diagnosticar mucho mejor la enfermedad utilizando biomarcadores como el PSA. Se puede tratar de una manera eficaz, con cirugía robotizada, con radioterapia a través de la implantación de semillas que liberan el tratamiento de una manera lenta y prolongada, o por ejemplo, con el tratamiento con fármacos de última generación que atacan propiedades específicas, únicas, de las células tumorales de la próstata. Esto ha llevado a que, hoy en día, la mayoría de los pacientes, de los hombres que se diagnostican con cáncer de próstata, se van a diagnosticar, se van a tratar y se van a curar. Sin embargo, quedan retos pendientes y es que el cáncer de próstata tiene una incidencia muy alta y, por lo tanto, ese pequeño porcentaje de pacientes que no se van a curar con esos tratamientos de primera línea suponen un número muy grande de muertes por cáncer de próstata. Tenemos todavía que entender cuáles son los mecanismos por los cuales el cáncer de próstata es capaz de esquivar esos tratamientos, es capaz de adquirir propiedades nuevas. Es importante que entendamos por qué los pacientes, una vez que se diagnostican, una vez que tenemos el tumor en el momento del diagnóstico, no sabemos diferenciar cuáles de ellos pueden exhibir una recurrencia a futuro. Por ejemplo, necesitamos desgranar el DNI de los tumores a nivel molecular para poder anticiparnos y decir, en el momento del diagnóstico, este paciente necesita algún tratamiento adicional para asegurar que se cura con esa primera combinación. Por lo tanto, la investigación que hacemos en laboratorios como este, en CICBIOGUNE, gracias al apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer, va a ayudar a que entendamos mejor la enfermedad. Y entendiendo la mejor, vamos a poder gestionarla mejor. Vamos a poder prevenir, diagnosticar, tratar y curar con mucha mayor eficacia.